Dime, que los cielos ya no lloran, que los ríos ya no cantan, que nos has dejado solos. Dime, dime, que las manos inactivan, el mendigo de la calle, Dime, que las bombas radioactivas, dime. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, o qué Darín que tal vez rezarás. Dime, oh Dios, quiero saber, dónde se encuentra toda la verdad, o qué Darín que tal vez lo sabrá. Dime, que la gente nos vive, que las armas desarmaron, que los hombres valen. Dime, que los niños han tratado, que los viejos confinados, que los sueños prohibidos. Dime, dime, que los cielos ya no lloran, que los ríos ya no cantan, que nos has dejado solos. Dime, dime, que los cielos ya no cantan, 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 que los cielos ya no cantan. Gracias.